Bien, dejamos el fútbol, vamos a hablar de ciclismo. La tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, pues se asomó la montaña para los favoritos al título comenzaran a mostrarse en ella. Luego del ascenso, la etapa terminaba en un descenso de 10 kilómetros y un terreno llano. Oportunidad para las fugas y triunfo para un español. Rigoberto Urán, Sergio Luis Senao y compañía, la expectativa para cuando llegue la alta montaña con etapa Reina este viernes. David de la Cruz ganó la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco y de paso le arrebató el liderato de la clasificación general a Michael Matthews, que no tuvo una buena actuación en la jornada. El español del Quick Step tuvo regularidad en los puertos de montaña y en el descenso final se fugó del pelotón para cruzar la meta con un tiempo de 3 horas, 54 minutos y 25 segundos. En la fracción de 160,5 kilómetros, el colombiano con mejor actuación fue Rigoberto Urán del Cannondale. El antioqueño fue decimosegundo a 3 segundos del ganador de la etapa. En la clasificación general Urán es decimocuarto y Sergio Luis Senao se encuentra en la casilla 22, ambos a 3 segundos del ibérico que ahora porta la camiseta amarilla. Mañana se realizará la cuarta etapa de la Vuelta que llegará a Bilbao luego de superar dos puertos de montaña de segunda categoría y un recorrido de 174 kilómetros.